Ella se presenta como la madre de Dios, precisamente lo dice, soy la madre de Dios Tloquenahuake, Ilpamenahuani, Teyokoyani. Todos estos no son títulos de dioses, no, nombres de dioses, no, sino son características del único Dios vivo y verdadero que tenían ya los de mentalidad tolteca. Esto también es interesante porque Juan Diego no es azteca, este es cocano de mentalidad tolteca. Entonces claramente entiende a la Virgen de Guadalupe que es del único Dios. Y entonces se presenta a ella y le dice, quiero una casa, quiero que se me construya una casita sagrada, un templo donde entregar todo mi amor. Esto es muy importante también decirlo, la Virgen de Guadalupe lo más importante no es ella, lo más importante y para lo que viene, y este es el centro de su mensaje, es Jesucristo nuestro Señor. Lo más importante es lo que viene en su vientre y está pidiendo un templo para su hijo, para manifestarlo a él, para amarlo a él, para entregarlo a él. Eso es importantísimo. Y entonces lo quiere ahí en el Tepeyac y manda al indígena para que vaya con su marga el obispo, para que apruebe esto que ella solicita. Para que ahí en ese templo ella pueda tener toda nuestra visita como sus hijos, que ahí pueda escuchar nuestro llanto, nuestra tristeza, nuestro dolor, para convertir todo eso en esperanza, en fe y en amor, en pocas palabras. Y otra cosa que le dice muy importante ahí, le dice a Juan Diego, soy tu madre y de todos aquellos que estáis en uno y de las más variadas estirpes, los que me amen, los que confíen en mí. Así que la Virgen de Guadalupe no viene solamente por los indígenas, no viene solamente por los españoles, viene por el mundo entero, para el mundo entero todos somos sus hijos. Así que, ¿qué es lo que está haciendo? Es el anunciar una nueva civilización del amor, donde centralmente está su hijo Jesucristo, por eso quiere una casita sagrada en donde todos somos hermanos. Y él es nuestro padre, Dios es nuestro padre. La señal nada menos que son flores, que significan la verdad, y nada menos que enraizadas en una tierra muerta, pedregosa, signo de muerte, ahora es signo de vida, de vergel, eso que puede ser nuestro corazón. En los temores, en las angustias, en los complejos, en tantas estupideces que nosotros a veces guardamos en nuestra vida y vamos convirtiendo en ella, en la vida, en muerte. Pues nada, que cuando tú le crees, cuando tú tienes fe en ella, que te conduce al verdadero Dios, por quien se vive, crecen flores en tu corazón, crece la verdad de Dios en tu corazón. Y entonces le dice, ve por esas flores y me las traes. Toma las flores, Juan Diego, donde crecieron, que él se sorprende, por supuesto, en un tiempo helado además, no era tiempo de flores, frío, salitroso el lugar, pedregoso, en fin, ahí crecen estas preciosas flores. Las toma en su tilma, que significa tu persona, su persona, la tilma, eso significaba, recordemos que la tilma no solamente era para cubrirse el cuerpo, servía para identificar socialmente quién era más igual, hombre común y corriente como Juan Diego, quién era noble. También se usaba la tilma para el matrimonio, se anudaba la tilma con el huipil de la mujer y era el matrimonio. Entonces, hay muchos significados de por qué se usa la tilma, por qué la Virgen usó como parte del signo la tilma, como lo vamos a ver. Entonces, toma las flores en su tilma, es decir, en su persona, está tomando la verdad. Baja y la Virgen de Ovalupe, ahí tiene una cosa, el Nican Mopoga, que nos lo narra, hermosísima, un detalle precioso. Ella toma las flores y las coloca en su lugar, las pone en su lugar. Es la inculturación de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si las flores significan la verdad, ella está poniendo, colocando en el correcto lugar, la verdad dentro de tu corazón. Ese es el signo de la inculturación. Toma las flores, llévaselas al obispo, ahí va con el obispo, y estamos clarísimos que el signo son las flores. Oh sorpresa, cuando entrega las flores al obispo, y ahí se imprime la Virgen de Ovalupe en la tilma de Juan Diego. Así que ya no son solamente las flores, las rosas, el signo para el obispo, que sería la verdad. Sino que esa verdad, ese color de las flores, ha impreso la imagen de Nuestra Señora de Ovalupe, la tilma de Juan Diego. Por lo tanto, la tilma en sí, es decir, la persona, es parte de la señal en las manos del obispo. La señal le pertenece al obispo porque la pidió. Y entonces, el obispo se sorprende, llora, se inca, y obviamente no solamente se hace el templo que quería la Virgen, la casita sagrada, sino que gracias a esto, hay una conversión masiva impresionante, no solamente de indígenas, sino también de españoles. Esto es bueno aclararlo. También de españoles. Hay un documento muy interesante en 1556, que son los españoles quienes defienden la devoción a la Virgen de Guadalupe, y van en masa peregrinando, y dicen en ese documento, para que los indígenas también vean en ellos un testimonio. Importantísimo.